Ya estamos aquí con un nuevo vídeo donde veremos 10 juegos gratis para PC con modo historia o modo campaña, como queráis decirlo. Seguramente no será lo mismo y en Wikipedia venga la diferencia tal cual, pero yo no la conozco. Se trata de la segunda parte de un vídeo que hice hace ya más de dos años donde mencionaba la situación de los free to play actuales. La mayoría requieren estar conectados de un servidor, son multijugadores online, battle royales, shooters en primera persona online, etc. Pues bien, hay personas entre las que me incluyo que prefieren disfrutar de una historia con su instrucción, nudo, desenlace, aunque no sea tampoco tan buena, pero que el videojuego vaya guiado por la misma y si puede ser de forma gratuita, pues mejor. En mi búsqueda de juegos he tenido en cuenta un par de cosillas, que son las siguientes. Que sean juegos de un solo jugador, bueno no, mejor dicho, que no necesitemos más jugadores para poder disfrutar del juego. El género de los juegos me ha sido totalmente indiferente a la hora de seleccionarlos por lo que habrá variedad para todos los gustos. Otra cosa muy importante es que estén traducidos al español. Este punto me ha complicado bastante encontrar juegos, puesto que la mayoría están exclusivamente en inglés, pero en español hay muy poquitos y son los que vais a ver a continuación. Por último, que sean juegos gratuitos y que se puedan descargar de forma legal, que lo he dicho tres veces ya, pero es para que vaya calando el concepto. Bueno, una vez dejado claro todo esto, ahora sí que sí, vamos con el top. No quiero desvelar mucho sobre la historia de este juego más allá de la descripción que se da en Steam porque cualquier detalle de más podría arruinar la experiencia. Este se trata de un juego donde tendrás que infiltrarte en una mansión para cometer un robo siendo lo más sigiloso posible. El juego es bastante sencillo y corto llegando a durar unos 20 minutos, aunque puede pasar que la primera vez que juegues no te darás cuenta de algunos detalles interesantes y coleccionables escondidos a simple vista que extenderán un poco la duración del juego. Añadir que este está dirigido por uno de los desarrolladores de The Standing Paragon. Para los que hayáis jugado este título, tened en cuenta que tiene un enfoque muy similar, un humor muy similar y que por lo tanto nada es lo que parece. Grimms Hollow es una aventura RPG en 2D que nos cuenta la historia del Lavender, una niña que tras su fallecimiento despierta atrapada en una especie de purgatorio, donde para pasar al otro lado tendrá que unirse a otros de su misma situación. Entre ellos encuentras una especie de grupo que se dedica a segar espíritus para poder pasar a la otra vida. Estos están liderados por Grim, el personaje que da nombre al juego. Grim te promete que si te unes a los segadores, esos espíritus contra los que luchas son liberados de esta prisión. Esto es fácilmente creíble hasta que encuentras al fantasma del hermano de Lavender. En cuanto al gameplay, nos presenta un combate por turnos estilo a un JRPG y un árbol de probabilidades desbloqueables bastante extenso considerando la corta duración del juego, lo cual nos puede llevar más o menos una hora dependiendo de la dificultad. Este tiempo se puede extender teniendo en cuenta que hay cuatro finales diferentes. Se trata de una experiencia narrativa e interactiva muy bien diseñada con un entorno 3D de alta calidad que cuenta la clásica historia de terror cósmico de Lovecraft, Dagón. Esta obra nos sitúa en varias escenas y el personaje principal narra la historia a medida que interactuamos con objetos clave que hay en nuestro alrededor. Para ello tenemos una perspectiva en primera persona que nos pone en situación aunque la movilidad es muy limitada. Bueno, prácticamente no hay movilidad. Esta es una experiencia muy corta y apta para la gente que jamás ha oído hablar de la obra literaria de Lovecraft y puede que es recomendable puesto que la atmósfera está muy cuidada y plantea de forma visual todo lo que hacía el autor de forma literaria. Aquí tenemos una novela visual que relata las dificultades de un hombre de bajo estatus social durante la era comunista en Polonia. El videojuego pretende ser una experiencia educativa dando contexto de la situación de aquel entonces en Polonia desde el punto de vista de un ciudadano más. Hay varios lugares por visitar, varias cosas que hacer o no, puesto que esto determinará el final de la historia. Es un juego muy corto con una atmósfera bien representada para lo que quiere transmitir y no te llevará más de una hora el completarlo. Además, hace poco fue traducido en español gracias a las peticiones de la comunidad. Es tu primer día de trabajo en una cadena de montaje en Aperture Science. Entras con ilusión y ganas de ascender en la cadena corporativa, pero rápido te das cuenta que no todo va como quieres. Aperture test job es, y cito no tan textualmente, un walking simulator, solo que cambias lo de caminar por estar sentado y quieto en tu puesto de trabajo. Está ambientado en el universo de Portal, por lo que comparte ese carisma y humor de la saga, aunque si no los habéis jugado tampoco os preocupéis, no os va a faltar contexto en ningún momento. Aunque jugadlos, son juegazos. Se trata de un juego pensado como introducción al Steam Deck, la nueva consola portátil de Valve, donde poder probar los controles. Pero no os preocupéis, que también está disponible para cualquier PC. Cualquier PC que cumpla con los requisitos mínimos, claro está. Puesto que el juego ha sido adaptado a diferentes controles de diferentes gamepads. Eso sí, no es compatible con teclado y con ratón, no al menos de forma nativa, a lo mejor hay algún mod que desconozco, pero en principio no, solo puedes jugarlo con mando. El juego dura unos escasos 30 minutos, pero si tienes un mando para jugarlos o la Steam Deck y os gusta Portal, es muy recomendable. Aquí tenemos un juego de rol isométrico, ganador de una Game Jam sobre Vampire The Masquerade, donde los participantes tenían tan solo un mes para desarrollar un juego de esta temática. El juego nos pone la piel de dos personajes, Zack, un humano, y Diane, una vampiresa. Estos se verán obligados a colaborar, ya que una vieja amenaza atentará contra la existencia de humanos y vampiros por igual. Cada personaje tiene ciertas características con las que tendremos que gestionar ciertas situaciones y decisiones que pueden cambiar el rumbo de la historia. En el juego tendremos que interactuar con varios personajes usando un sistema de rol típico de juegos de mesa. Se trata de un juego narrativo que nos hará investigar y explorar diferentes escenarios en busca de respuestas. En el juego encarnamos a Abigail, una bruja condenada a muerte que acepta trabajar con la Inquisición para resolver crímenes sobrenaturales. Aquí es cuando nos tocará resolver ciertos rompecabezas y secretos para poder celebrar un juicio de los casos. El más mínimo error te puede llevar a la muerte. El juego consta de tres capítulos llenos de misterios, intriga, rompecabezas, todo ello con textos en español y mucho que investigar. Nos encontramos con un top-down shooter, es decir, un juego de disparos en tercera persona donde contemplas la acción desde arriba, o para abreviar, un J-D-T-P-C-A-A. Dato totalmente inventado e innecesario puesto que no voy a volver a mencionarlo. Quest for Papa Reload cuenta la historia de Roach, una joven que busca venganza contra su padre por haberla apostado cuando era niña. Sí, hay padres así. Después de esto, Roach cayó en mano de un grupo de chatarreros que la crió y le enseñó parte de lo que saben. En el juego tendremos que pasar por diferentes escenarios donde habrá varios tipos de enemigos que llenarán la pantalla de balas y explosiones. Para encargarnos de ellos exista un gran arsenal de armas que iremos desbloqueando a medida que avanzamos. También tendremos compatibilidad con Gamepad, cosa interesante ya que en este tipo de juegos tener dos joysticks ayuda mucho. Aquí se nos presenta un sencillo juego de plataformas en primera persona donde encarnamos a un pixel dentro de un ordenador. Nuestro objetivo principal será llevar a cabo una serie de tareas como llegar de un punto A a un punto B atravesando una serie de obstáculos con un sistema de plataformeo clásico y ciertos añadidos. También tendremos que interactuar con los personajes y el entorno lo que nos llevará a descubrir una historia muy interesante, divertida y oscura. Todo a partes iguales. Uno de los puntos fuertes de Depo es la exploración y es que a pesar de que el juego tiene una historia lineal, tú mismo puedes elegir por dónde empezar y a dónde ir. El juego sabe recompensar la exploración con una buena cantidad de detalles de la historia o easter eggs. Además, aparte de la historia, existen 5 minijuegos que podremos jugar con hasta 4 amigos. Antes de pasar con el primer juego de la lista, voy a hacer un par de menciones honoríficas que no entran en el top, ya que no cumplen algunas de las características que me planteé a la hora de buscar juegos para el vídeo. Aún así creo que deben ser mencionados porque cuentan con una calidad sobresaliente y son gratis. En este caso os mostraré una pequeña lista de juegos episodicos donde prima la narrativa que ofrecen su primer episodio totalmente gratis. Aquí contamos con el comienzo de sus historias que por lo general nos suele llevar entre 2 y 3 horas al completarlos. Si no entran en el top es porque no deja de ser solo el comienzo de un juego completo por el que luego tendremos que pagarlo si queremos continuarlo. Cave Story es un metroidvania lanzado en 2004 que hizo historia en el mundo de los videojuegos. Este fue desarrollado por Daisuke Ayama, el cual tardó 5 años de trabajo continuo en desarrollarlo y terminarlo. Este en un inicio solo salió para PC y de forma gratuita, pero fue tal el impacto que causó que ha recibido varios ports a lo largo del tiempo, entre ellos uno a PSP, otro a Xbox, a Sega Genesis y como no, a la imprescindible GP2X, una consola que tenemos todo el mundo. Una consola que para el que no lo recuerde, porque tenga mala memoria, ya que es imposible que no haya tenido una en su casa, era una videoconsola portátil creada en 2005 por la empresa surcoreana Game Park Holding. De protagonista tenemos a un pequeño robot que despierta en una cueva sin poder recordar su nombre ni cómo, por qué había llegado ahí. Es entonces cuando empiezas a recorrer un entramado de cuevas, cada una más peculiar que la anterior, donde encontrarás diferentes criaturas de todo tipo y otros personajes con los que interactuar y desarrollar la historia. A día de hoy existe Cave Story Plus, el cual es una versión comercial de Cave Story que mejoró los gráficos, el sonido y añadió modos extra. Esta claramente es de pago. Aún así, a día de hoy podemos obtener el juego original de Cave Story de forma gratuita para un montón de plataformas. Literalmente un montón de plataformas, entre ellas PC con su respectiva traducción al español. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Sinceramente espero que os haya gustado y lo más importante que os haya servido. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, compartir el vídeo con vuestros amigos y dejar un comentario con vuestra opinión. También podréis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo y seguirme en mis redes sociales donde publico contenido todos los días. Y bueno, ya sí que sí, dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!